¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice, claro, le voy a especificar bien, en Efesios 4.30, la Biblia le voy a leer, fíjese que dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Dice, fíjate que dice, no entristezcan. En la Biblia el Espíritu Santo se manifestó de varias formas, ¿no? Se manifestó a través de fuego, a través de una paloma, a través de un viento, de muchas formas se manifestó. Pero esas fueron las manifestaciones del Espíritu Santo. Y una persona es lo único que tiene la capacidad de entristecerse. Un poder, un viento no se puede entristecer. Un fuego no se puede entristecer. Una paloma no se puede entristecer. Lo mismo pasa, ¿no? El Espíritu Santo es una persona, por eso es un consolador. ¿Por qué un consolador? Porque Él entiende nuestros sentimientos como están. ¿Por qué nosotros estamos pasando problemas? Él puede percibir eso. Entonces, Él nos ayuda a nosotros, ¿no? Por eso la Biblia dice, no entristezcan. Y fíjate que dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Yo te pregunto, el día de la redención es... ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Qué es? El día de la redención acá habla acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús vuelve otra vez a la tierra. Que Él prometió volver. ¿Y qué pasa? Si nosotros no tenemos el sello del Espíritu Santo, no vamos a poder acceder al reino de Dios. Porque el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo es como nuestro comprobante. Es como nuestro boleto para ir al cielo. ¿Y sabes dónde está el tema? La gente dice, ah, yo voy a aceptar a Jesús, ya lo acepté en mi corazón y voy a hacer mi vida como quiera. Al voy a aceptar, el Espíritu Santo se sella. Pero al pecar, ese sello se va borrando cada vez más. Porque dice el Espíritu Santo, no entristezcan. ¿Cómo le vamos a entristecer? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo en contra de Dios, el Espíritu Santo se entristece. Porque Él empieza a morar adentro de nosotros. Y ese fuego, del cual vos también hiciste referencia, que es sinónimo de la presencia del Espíritu Santo, se va apagando. Se va apagando. Entonces al entristecerle, todo lo que vos mirás, Él mira. Todo lo que vos escuchás, Él escucha. Y todo lo que vos hablas, Él escucha. Y yo te pregunto, ¿el Espíritu Santo de Dios puede decir una mala palabra? No puede decir. Entonces por eso pasa que cuando nosotros pecamos, Él se entristece y se hace a un lado otra vez. Porque Él no puede morar en el cuerpo de alguien que está contaminado. Dios es un Dios santo y Él no puede estar adentro de alguien que está en pecado. Por eso en la Biblia, Pablo, muchas veces dicen, cuiden su santidad, manténganse santos. Porque sin el sello del Espíritu Santo, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Sí, encima Pablo dice, porque más allá de saber todo esto, dice Pablo, y yo que trabajo para la obra, así incluso queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Dice, imagínense las personas que no tienen ese grado de compromiso con Dios. Así es. Entonces tenemos que cuidar mucho eso de no entristecerle al Espíritu Santo. Porque en el momento que le entristeces, el sello que Dios te dio se va borrando. ¿Y qué pasa si vos morís y te vas al cielo y Dios lo primero que mira? A ver, vamos a ver si tenés el sello del Espíritu Santo. Porque cuando una persona tiene el sello del Espíritu Santo, significa que está llevando una vida de acuerdo a como Dios quiere. Una persona que no lleva el sello del Espíritu Santo, significa que su vida no está yendo adecuadamente. Por eso muchas personas piensan que solamente aceptar a Jesús y ya está. No, ese es el primer paso. Es el primer paso para la salvación. Después hay que vivir una vida. Vivir una vida en santidad. Por eso es muy importante, ¿no? Y para eso también está el Espíritu Santo. Dice que Él nos ayuda a vencer al pecado, dice la palabra. Porque usted sabe que en su fuerza usted nunca va a poder dejar de pecar. En su fuerza no va a poder vencer. Porque dice que nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil y todo el tiempo quiere ir hacia la carne. ¿Qué significa hacia la carne? Te despertás y a mí me pasa que quiero dormir más. Son las seis de la mañana y tengo que ir al colegio. No, quiero dormir más. ¿Por qué? Porque tu carne quiere eso. Que eres tan rica la comida, quiero más. Siempre tu carne quiere más, más, más. Lo mismo con el pecado. Empezás a pecar y cada vez quiere más, más, más y del pecado. ¿Entendés? Entonces el Espíritu Santo, cada vez que usted está pasando por un problema, una circunstancia, algo que, un pecado que nos puede dejar, dile ahí al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a dejar este pecado. Porque Él es una persona que viva dentro de nosotros. Así como identificamos el error, el diagnóstico de un mal acto, vos decís que le podemos pedir directamente, no, ni a Dios, ni a nadie otro, al mismo Espíritu Santo, ayúdame a, sé que estoy haciendo esto mal, sé que estoy tomando mucho, sé que estoy haciendo esto, sé que me estoy comportando mal. Y vos identificaste esto porque no hace falta ni siquiera tener al Espíritu Santo para darte cuenta que estás haciendo algo malo. Hay cosas que son leves, por ahí como decías vos, identificar de que le estás dando mucho tiempo a tus hobbies, no le estás dando tiempo ni a Dios, ni a tu familia, ni a nadie. Llega un momento donde vos, o por revelación del Espíritu Santo, o de quien sea, te están diciendo ahí, deja un poquito tu trabajo, deja un poquito tu hobby, porque estás descuidando a tu familia, estás descuidando un montón de cosas, por un lado. Ahora, hay gente que comete adulterio, entre otras cosas, que roba, lo que sea, que son actos que son concretamente y a la vista de quien fuera, no hace falta tener el Espíritu Santo para darte cuenta que estás haciendo algo malo. Ahora, hay gente que se torna como una suerte de enfermedad de eso, que lo hace constantemente. Entonces vos decís que cuando identificamos esto, podemos decirle al Espíritu Santo, mira, yo sé que estoy haciendo algo malo, me reconozco, ayúdame a no seguir haciéndolo. Sí, así es. Y fíjate, esto es muy importante en la Biblia, dice, nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu de Dios. Fíjate que el significado de Señor, en el griego original, significa dueño absoluto. Al vos decir Señor Jesús, vos le estás diciendo, vos sos mi dueño absoluto. ¿Y por qué la Biblia dice que no le podemos decir a Jesús, vos sos mi dueño absoluto, sino por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos conecta con Dios. El Espíritu Santo es el que comunica lo que nosotros, nuestras oraciones a Dios y lo que Dios tiene a nosotros. Él es como un mediador, ¿no? Yo siempre le explico con una computadora, vos querés conectar y si vos no tenés el cable, no va a prender. Porque vos necesitás, y lo mismo con el Espíritu Santo, Él es el que te va a conectar con Dios. Por eso vos no le podés decir, Jesús, vos sos mi dueño absoluto, vos sos mi todo, pero vos no estás aceptando el Espíritu Santo que está acá al lado tuyo. Que Él es el que te va a ayudar adelante, te va a ayudar a seguir adelante, Él te va a guiar, te va a ayudar a dejar el pecado. Mucha gente, no sé si coincidís conmigo, pero creo que mucha gente que no se da cuenta de esto simplemente por ignorancia o por desconocimiento. Dice la palabra que por ignorancia perecerán, dice la Biblia. Así que muchas personas son cristianas, van a la iglesia, conocen a Cristo, pero a causa de su ignorancia perecerán, no podrán avanzar. Porque no escudriña. La Biblia dice, tienen que escudriñar la palabra, no leerla. Hay que escudriñar, buscar los significados, anotar, buscar, leer como si fuera tu manual del día al día. Para eso está la palabra de Dios. Y fíjate que el Espíritu Santo fue el que reveló a los hombres a escribir la palabra de Dios. El Espíritu Santo ponía en los hombres la palabra y ellos escribían. A Pablo, ¿no? Que escribió todos estos libros. Entonces, ¿quién mejor que pedirle al Espíritu Santo, al autor de la Biblia, que te revele? Porque muchas personas leen la Biblia sin revelación. Y leer la Biblia sin revelación es leer un libro de historia. Es un libro de historia, cualquier libro. Para eso te vas y te vas a comprar una historieta, ¿no? Entonces, por eso hay que saber y pedirle cada vez que vas a leer la Biblia lo mismo otra vez. Espíritu Santo, revelame. ¿Qué me querés decir con esto? Sí. Le va a pasar algo, algo que me pasó a mí, creo que a mucha gente que por ahí nos gusta agarrar la Biblia de vez en cuando, lo ideal sería todos los días, que usted va a leer tres veces la misma fracción de la Biblia. Y las tres veces le va a pasar de que entendió algo diferente, recibió un mensaje diferente por el mismo texto, le estoy hablando de quizás diez palabras. Y usted lo va a leer y va a decir, ¡uh! ¡Qué tremendo esto que dice acá! Y va a leer en otra oportunidad el mismo texto y va a decir, pero esto, ¿cómo? Ahora estoy entendiendo de otra manera esto. Y así va a pasar, por eso, como decía, qué interesante esto de la revelación de la palabra, ¿no? Y viste, mucha gente dice, espera, yo leo la Biblia y no le encuentro el sentido, me cuenta historias, pero a mí, ¿qué me importa esa historia? Le voy a comparar con una parábola que cuenta Jesús que dice que un día un hombre fue a buscar fruto en un árbol y como no la oyó, fue y dijo que corten el árbol de raíz porque no daba fruto, ¿no? Una higuera puntualmente. Una higuera, sí. Entonces, esa palabra, vos estás leyendo sin revelación, y vos decís, y bueno, ¿a mí qué me importa que el tipo cortó su árbol? Sin embargo, leer con revelación es, ¿qué pasó con los frutos? Dice la palabra que por su fruto van a conocer a alguien. Una persona que no da fruto, ¿qué significa fruto? Algo que invertís para Dios, algo que haces para Él. ¿Cuántas personas vos ganás para Cristo? ¿Cuánto tiempo de tu vida vos invertís para Él? Por eso la Biblia dice, ¿no? Por su fruto le conocerán. Entonces, una persona que no da fruto no sirve para el reino de Dios, porque la vida cristiana no es simplemente obedecer, llevar una vida de santidad, sino que es vivir para Dios dando fruto, ¿no? Claro, dando fruto es ni más ni menos que haciendo de que la bendición que tengo yo de haber conocido a Dios a través de Jesús, de vivir una vida bendecida, también pueda ayudar a que otros logren lo mismo que yo. Así es. Alcanzar a personas a que conozcan a Jesús es nada más y nada, ¿no? Y sí, como usted sabe también, antes de que usted empiece a dar frutos, es importante que se meta a full con la palabra de Dios y que la palabra de Dios se impregne en su vida, que viva la palabra de Dios. Entonces, ¿qué yo me refiero a esto? Cuando vos tenés un árbol de manzana o algo, cuanto la raíz más profundo va, más linda van a ser las frutas, ¿no? Vos un árbol le conocés por su fruta, no por sus hojas. Entonces, eso es lo importante. Cuando nosotros metemos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu más profundo y no impregnamos las palabras, es cuando nuestros frutos van a ser lindos, vamos a dar frutos para Dios, ¿no? Sí, ahí había algo que hiciste referencia puntual del Espíritu Santo que no quiero dejar pasar para que aclaremos. Cuando hablamos específicamente de cómo el Espíritu Santo nos conecta con Dios, ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, puntualmente, y si mal no recuerdo es el verso 26, pero ahí en el 8 está, dice de que cuando nosotros hablamos con Dios, es el Espíritu Santo el que traduce nuestra oración. Y aclaro esto porque mucha gente dice yo no sé cómo hablar con Dios, yo no sé qué decirle, no se preocupe. Si usted es de las personas que aceptó en un momento a Jesús, fue sellado, como dijo el mismo Jesús, con el Espíritu Santo, que sea tranquilo, hable con Dios, trate de ser muy sincero, muy concreto, no esté llorisqueando como dice Donald, no esté llorisqueando, ni a Dios no le mueve ni su lágrima, no podemos tener lágrima de cocodrilo, si va a llorar, llore sinceramente y no para darle lástima a Dios porque a Dios no le vamos a dar lástima, Él nos conoce muy bien, pero me parece muy interesante desde el tiempo que encontré este fragmento, que dice que el Espíritu Santo traduce, dice clama con gemidos indecibles, como que está más preocupado el Espíritu Santo que nosotros en que el mensaje llegue clarito a Dios. Sí, la Biblia en ese versículo mismo dice que cuando nosotros aún no sabemos qué pedirle a Dios, ella está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Mucha gente dice yo no sé orar, yo no sé leer la Biblia, el tema es que las personas no entienden la importancia del Espíritu Santo. Muchas veces las personas dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y al Espíritu Santo le tienen como bueno, tenía que completarse la trilogía. Tenía que completarse y bueno, está el Espíritu Santo, no sé, pero sin embargo el Espíritu Santo es algo muy importante. Una persona dice la Biblia que nadie, nadie puede vivir el Señorío de Cristo sino por el Espíritu. ¿Qué significa esto? También lo que decíamos hoy nadie puede dejar de pecar, nadie puede hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo porque Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a guiar también. Entonces ahí también podemos decir una vez más que el Espíritu Santo es una persona porque Él te puede hablar, Él te puede guiar. Entonces una paloma no te puede guiar, o sea, te va a llevar por las calles, te va a hablar, no, no, el Espíritu Santo es el que te va a guiar de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida. A mí me parece también trascendente e importantísimo recalcar esto, Jesús mismo lo dijo, está bien, hablemos con Dios, dice Dios, todo lo que me pidan, Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él le va a hacer, pero cuando se va Jesús, entendamos esto, por favor, Él dice, yo me voy, pero voy a dejar a alguien en mi lugar, entonces de ahí la trascendencia de tenerlo no solamente presente al Espíritu Santo sino que hablarle, Espíritu Santo, vos te quedaste en el lugar de Jesús, vos te quedaste, a vos te hablo, Dios, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo que vive conmigo y en mí, pero esto es cuestión de conocimiento, volvemos al principio, mucha gente dice, sí, pero yo no sabía esto, yo no entendía esto, y bueno, el programa este trata de eso, de tratar de llevar información y claridad. ¡Gracias!